Señor Centeno. Bueno, vamos a ver. Has hablado de tantísimas cosas que no siempre parece... No, no, pero la pregunta... Vamos a enfocarlo. Simplemente lo que... Yo voy a hablar de España, si no te importa. No, déjeme enfocarlo. Lo importante es la noticia de que puede haber un apagón eléctrico. Porque ya las noticias que hemos ido adornando, nos deja las claras que hay un gran problema de suministro, no solo ya en España, en las empresas de España, sino a nivel mundial. Y que China está acaparando prácticamente todos los recursos y que Europa y Estados Unidos pueden pasarlo muy mal. Ya, pero no mezclemos las churras con las merinas. Porque si hablamos de China, hablamos de no sé qué, hablamos de Alemania... Es mentira, que Alemania no tiene ningún problema para este invierno. Pero, Roberto, la pregunta se lo he dicho. Esto es simplemente para adornar las noticias del apagón eléctrico. Vamos a ver. Primera cuestión. Apagón eléctrico. Verdaderamente, señores de las empresas eléctricas españolas, no tienen ustedes vergüenza. Son unos auténticos miserables. ¿Cómo narices osan decir ahora mismo que le han advertido al gobierno que puede, en determinadas circunstancias, a final de enero y a principios de febrero del año que viene, puede haber un apagón eléctrico cuando ustedes han volado, han dinamitado las centrales de carbón que tenían? Una docena, casi una docena de centrales de carbón. Pero, ¿cómo tienen ustedes vergüenza para eso? Las cosas que pasan en España no se entienden. Porque si esto lo llegan a hacer en Estados Unidos, les pasa exactamente lo que a Marlaska. Van directamente a la cárcel. Ustedes han dinamitado, han volado en noviembre del año pasado sus centrales de carbón. Algo que no ha hecho nadie. Eso es una canallada. Eso es criminal. Y ahora ya, la golfada de las golfadas, que vengan ustedes diciendo, rasgándose las vestiduras y digan al gobierno, oiga, que va a haber un apagón. ¿Cómo que va a haber un apagón? ¿Un pedazo de canallas? Si habéis volado, habéis destruido la capacidad productiva que teníais. Que no lo ha hecho nadie. Primer punto. Segundo punto. El tema del gas. El tema del gas, miren, la situación, muy rápidamente. Se ha cortado el gas, hay dos gasoductos, hay dos gasoductos, vamos a ver, recibimos gas por tres sitios, distintos a los barcos, que es más de la mitad del gas que recibe España. Lo recibíamos, dos oleoductos que vienen de Argelia, y un intercambio complicado con Europa de gas de Noruega, que no es de gas de Rusia, como dicen algunos indocumentados, y miren si lo sabré yo, porque un servidor, junto con un empresario italiano muy conocido, Massimo Moratti, que tiene la mayor refinación en el Mediterráneo, firmamos un acuerdo con Norsidro en Stavanger, para comprar gas, que luego se lo quedaron otros. Pero bueno, eso es la parte. Bien. Problema. Tarifa. Tarifa estaba, estaba, antes de ayer, estaba vehiculando seis mil millones de metros cúbicos de gas a España. El MEDGAS, ideado por Rafael del Pino, el más grande empresario español del siglo XX, transporta ocho mil, es decir, el que queda, transporta ocho mil. Pero, con un añadido de una nueva central de bombeo, o bueno, mejor, un equipo de bombeo, en Belsaiz, que Rafael lo tenía previsto, se pueden incrementar los suministros por el MEDGAS, el ideado por Rafael del Pino, se pueden incrementar en dos mil. Con lo cual, el neto que habría de falta de gas serían cuatro mil millones de metros cúbicos. Para atraer esos cuatro mil millones de metros cúbicos, suponiendo que se necesitarán, suponiendo que se necesitarán, y no se van a necesitar, y ahora les explico por qué, se necesitarían 47 metaneros, 47 metaneros, dificilísimo de encontrar 47 metaneros por las razones que se han dado aquí. Pero, ¿por qué no se van a necesitar? Pues miren ustedes, porque se está hundiendo el consumo. Hay montones de grandes empresas que han bajado a la mitad su producción. Les estoy hablando de Pamesa, les estoy hablando de Fertiberia, les estoy hablando de Acerinox, les estoy hablando de grandísimas empresas, y de pequeñas y medianas a puñados. Y luego, hay muchas familias, una aquí representada, que en previsión de estas cosas, pues están procurando apretarse las duercas.